Jesucristo es el camino, la vida y la verdad A todos ustedes que están en casita los invito el próximo martes a las 8 de la noche no se lo puede perder, compartiendo la visión con nuestra bella invitada desde España vía Skype, Sarai Gallardo Así es, Elaine muy agradecida por el tiempo que vamos a compartir en compartiendo la visión, agradecidas del Señor por este programa, por esta plataforma y queremos invitarles, así es, para que puedan ver el programa y puedan ser bendecidos a través de lo que Dios ya tiene preparado para sus vidas Un abrazo y los esperamos Los esperamos Si te sientes solo